Todavía recuerdo aquellos tiempos que solía ser Una promesa en tu cabeza, nunca llegaste a ver Y cuanto más lo pienso, más te acuerdo con esa cajeta asmigo Lleno de vidas y mentiras, has vivido el abrigo Cuando salvas y las dos, amigos, es una realidad Puedo que tenga que hablar Déjame bailar con pensar en tus recuerdos Acabaste ya tu condición de leyenda Y llegó la hora de verte a sola con tu mala repitación Debe que era mi tío sabio, quema en tu rencón Cuanto más lo pienso, más me acuerdo con esa cajeta asmigo Lleno de vidas y mentiras, has vivido el abrigo Y con esa masa con Dios, es decir al 30 Pero no quieres acabar Déjame bailar o pensar en su recuerdo Acabaste ya tu producción de leyenda Acabaste ya tu producción de leyenda Acabaste ya tu producción de leyenda Déjame bailar o pensar en su recuerdo Acabaste ya tu producción de leyenda De leyenda De leyenda De leyenda De leyenda